¡Oiga! ¡Mi auto! ¡Mi hijo! ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Acaban de robar mi auto con mi hijo adentro. ¡Súbase! Gracias. Atrapemos a ese infeliz. Mi esposa me matará cuando sepa esto. Mi consejo es que no le diga ni una sola palabra. Yo dejé a Bobby en el parque una vez y le dije a su papá que estaba en un campamento toda la semana. ¿Hola? Ya voy para allá. Llego en cinco minutos. Ya tengo los pasteles. ¿Sí? No, no creo que nos haga falta. No me dijiste eso. Disculpe. Voy a colgarte. Vamos a chocar. Voy a colgarte. ¡No me grites! ¡Pero qué mal conduces, idiota! ¡Venga, mi amor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh, pobrecito está afligido, señor! ¿Sabe qué? Me hace sentir muy bien saber que hay padres que se preocupan por la seguridad de sus hijos. ¿Qué? Igual que yo. ¡Mami, mami! Sí, un segundo corazón. Estoy pintándome los labios. ¡Ay! ¿Qué? Creo que ya sé eso. ¡Ay, no puedo más! Señora, 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 ¿qué haces? Señora, disculpe. Es que... allá, adelante. ¡Ay, yo, cabrón! ¡Señora! Ya. ¿Me puede pasar la pañalera, por favor? ¡Señora, fíjese! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a chocar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cáñense! ¡De verdad! ¡Vamos a encontrar a su bebé tranquilo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡A un lado! ¡Ay, Dios mío! ¡Quieto, policía! ¡No se mueva! ¡No intenten nada! ¡Despejado por acá! ¡El sospechoso escapó! ¡Sí, se nos! ¡Pero el niño está bien! ¡Mierda, mi papá! Ya, tranquilo, bebé. Ya viene tu papá. ¡Mi papá! ¡Ay, gracias por todo! ¡Adiós! A propósito, señor, conduzco la camioneta por si necesita que lleve a su pequeño a la escuela.